hola hola queridos amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les voy a mostrar las compras que realicé el día de hoy esto fue en la tienda civillas los especiales comenzaron el día de hoy 8 y van a terminar el día 14 tenemos buenas ofertas al final como saben después de las cupones de la caja roja y después de todos los nuevos reembolsos que tenemos se ponen muy buenas estas ofertas al final si estas fueron todas las cosas que yo compré esta semana no esperé comprar tantos productos pero me fue muy bien en estas transacciones yo hice dos transacciones ahorita les voy a explicar cómo me fue en estas compras el primer producto que compré fueron los conitos estos del renunce estos productos están a 89 centavos para este especial yo compré cuatro en la compra de de cuatro me da un total de tres dólares con 56 centavos yo utilicé este cupón que dice compra tres obtén uno gratis ese cupón le deben de rebajar pues el valor de un producto que cuestan a 86 centavos a mí la cajera me rebajó un dólar de ese cupón al final yo pagué la cantidad de 2 56 pero en la aplicación de saving start tenemos un reembolso de un dólar con 10 centavos para estos productos al final nos quedan por sólo un dólar con 46 centavos si usted lo divide entre los cuatro le quedan por sólo 36 centavos cada uno también no se les olvide con la aplicación de saving start usted tiene que activar sus ofertas antes de ir a su cuenta ya que a su tienda perdón ya que la cuenta está enlazada con su tarjeta si es cuando usted va a la tienda automáticamente los reembolsos se van cuando usted los tiene activados el siguiente especial que aproveché fueron en los productos del glucerna están estas barritas incluidas estas cajas están en una promoción el glucerna de compra dos recibe un easy be de cinco dólares esas cajitas cuestan 4.99 en la compra de dos me da un total de nueve dólares con 98 centavos para ellos tenemos unos cupones de dos dólares de descuento en la compra de un producto y los cupones los recibimos en el smart source de de este mes de julio 8 utilice dos cupones de ellos se rebajan la cantidad de cuatro dólares yo pagué 5.98 pero recibí un easy be de cinco dólares haciéndolos por 98 centavos o los dos así es que como 49 centavos por cada uno si usted quiere hacer esa oferta es límite de una vez para los conitos no hay límite ya que no están easy be incluidos en esta oferta otro especial muy bueno también que aproveché fue en los productos del persil yo sé que a muchas personas le encantan este tipo de productos así que para que los aproveches ya que nos quedan gratis en series esta semana los productos primero le voy a explicar el líquido el jabón líquido están a 4.94 para ellos tenemos un cupón de dos dólares de descuento en la compra de un producto ese cupón lo recibimos este fin de semana en el retail minad si usted no tiene ese cupón también están para imprimir en coupon.com se los dejo en la descripción de este vídeo para que los imprima utilice ese cupón de dos dólares yo pagué 2.94 pero en la aplicación de saving start tengo un reembolso que es de dos dólares para este producto al final me quedó la botella de persil por sólo 94 centavos para el las bolitas estas del persil están al mismo precio 4.94 para ellos tenemos un cupón de 3 dólares ese cupón por igual llegó en el retail minad de este fin de semana o también está para imprimir en coupon.com vamos a utilizar ese cupón de 3 dólares usted pagará la cantidad de 1.94 pero en saving start tenemos un súper reembolso para este producto que es de 3 dólares su valor haciéndolo totalmente gratis y con una ganancia de 1 dólar y 6 centavos de ganancia así es que muy buen precio básicamente con lo que nos sobra de ganancia de este producto podemos pagar eso y nos quedan los dos paquetes o los dos productos gratis así es que muy bueno es especial que no dejen pasar si usted utiliza esta aplicación de saving start otro especial que aproveché también que me quedó un muy buen precio fueron en los desodorantes del michem están los de hombre y los de mujer incluidos al mismo precio esos productos están a 2.99 para ellos no hay easy visa incluidos usted puede comprar los que usted guste en esa transacción yo compré 3 a 2.99 en la compra de 3 me da un total de 8 dólares con 97 centavos para esos productos recibimos cupones de 2 dólares de descuento en la compra de un producto ese cupón lo recibimos en el retail minad de julio 8 después de utilizar esos cupones se rebajan la cantidad de 6 dólares después para ellos yo tenía un cupón de la caja roja que decía 2 dólares de descuento en la compra de 8 en desodorantes del michem es por eso que compré 3 desconté esos 2 dólares también yo pagué la cantidad de 97 centavos si usted lo divide entre los tres le quedan por sólo 32 centavos cada desodorante que es buen precio también para desodorante otro especial que aproveché también son en los wipes de la marca de civillas yo tuve de estos que son de 72 unidades estos productos están incluidos también o están en una promoción compra uno y el segundo le queda a mitad de precio yo simplemente compré uno ya que no quería gastar tanto en comprar el otro producto que nos queda mitad de precio este paquete cuesta 3 dólares con 19 centavos yo recibí un cupón que decía 2 dólares de descuento en la compra de un producto de los wipes de la marca cbs que fuera de 64 unidades o más así es que utilicé ese cupón el cupón se aplicó perfectamente aquí lo pueden ver 2 dólares de descuento así es que al final yo pagué un dólar y 19 centavos por ese paquetito así es que si usted lo tiene también lo puede aprovechar de esa manera otro especial que aproveché fue en el jabón para el cuerpo del sapso son estos productos estos están a 2 por 7 dólares para ellos yo no tenía cupón me parece que estaban unos para imprimir hace tiempo en sapso.com yo he tenido problemas al imprimir de esa página y no los he podido imprimir si usted lo puede imprimir le voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo si para ver si lo puede imprimir es de 75 centavos ese cupón yo no utilicé cupón para ello simplemente utilicé un cupón de la caja roja que me dio de 2 dólares de descuento en la compra de 2 y estos productos también están una promoción si usted compra 2 usted va a recibir un ECB de 3 dólares así es que valen a 7 por los dos utilicé ese cupón de 2 dólares de la caja roja pagué la cantidad de 5 dólares pero recibí 3 dólares de ECB al final me quedaron a 2 dólares o a un dólar cada producto también si usted obviamente si tiene el cupón o si lo puede imprimir le van a quedar a mucho mejor precio esos productos y la última promoción que yo compré fue en los en los productos que dicen gasta 30 dólares usted recibe un ECB de 10 dólares hay bastantes productos incluidos en esta oferta yo compré estos que tenemos de este lado usted puede mezclar las ofertas de la manera que usted guste y de los productos que usted necesita obviamente como siempre se los repito en esta promoción yo compré 4 4 lápiz del cover grow estos que tenemos aquí los productos del cover grow están a compra 1 el segundo nos queda a mitad de precio yo compré 4 en 2 los pagué a precio regular que es el precio de 4 49 en la compra de esos 2 a precio regular me dio un total de 8 98 2 los pagué a mitad de precio que me da un total que nos queda mitad de precio nos queda 2 24 en la compra de 2 me un total de 4 dólares con 48 centavos aquí pueden ver se les voy a mostrar mi recibo para que puedan ver cómo es que salió uno a precio regular otra mitad de precio uno a precio regular otra mitad de precio después también compré para completar la oferta dos bolsas del jefe diferentes de los que usted puede obtener y de color negra también hay de las que no tienen para amarrarse y hay de diferentes yo compré de esas que tienen 46 bolsas los productos están a 6 99 en la compra de las dos que yo compré me de un total de 13 98 para completar la oferta compré dos pan molive están a 99 centavos cada uno en esa en la compra de los dos me da un total de 1 98 si usted suma todas las cantidades que yo le mencioné me da un total de 29 42 ahí me faltan unos centavos para completar los los 30 dólares que requiere la oferta pero como si bien es tiene una regla del 98 por ciento que quiere decir sucese se hace se acerca 98 por ciento de lo que tiene que pagar o más bien de lo que dice el especial todavía se le imprime el icd aquí aquí dice que me faltan 58 centavos para completar la oferta pero ahorita les voy a mostrar que si se me imprimió mi icd aunque siga diciendo esto el recibo como les dije son 29 42 para ellos yo utilicé para las bolsas del jefe utilicé dos cupones de un dólar de descuento sus cupones los recibimos en el retail minat de junio 17 rebaje dos dólares de esos dos cupones para los cover girls yo utilicé dos cupones de cuatro dólares de descuento en la compra de dos productos rebaje ocho dólares en esos dos cupones y los cupones están para imprimir en cupón puntocom por igual se los dejo en la descripción de este vídeo rebaje ocho dólares de esos cupones también para el palmolive tenemos un cupón en la aplicación de cds que es de 50 centavos mandé ese cupón también a mi tarjeta así es que desconté 50 centavos del palmolive también para los cover girls yo tenía un cupón que decía tres dólares de descuento en la compra de dos ese cupón lo recibí en la caja roja que lo pude aplicar para los cosméticos como pueden ver ustedes aquí ese cupón el cupón se aplicó perfectamente 3 de 12 para los cosméticos al final yo pagué la cantidad de 15 92 pero yo recibí mi cd de 10 dólares al final la oferta a mí me quedó por 5 92 si usted lo divide entre los 4 5 6 7 entre los 8 productos que nosotros compramos nos quedan por 74 centavos cada producto si usted lo quiere dividir simplemente en los productos que nos quedan más más de alto valor que viene siendo el jefe y los los 4 cover girls nos quedan por 98 centavos que todavía es muy buen precio para pagar por bolsas de la basura así es que es una oferta que yo realice si usted le gusta también la puede realizar o como le digo puede agregar los productos que usted guste hay muchos productos incluidos están también a los rastrillos incluidos así es que si usted puede armar su compra de la manera que usted guste y bueno amigos pues esto es todo por hoy espero que les haya sido útil el vídeo no se les olvide suscribirse a mi canal y poner la campanita de las notificaciones para que les notifique cada vez que yo suba un vídeo nuevo gracias y que tenga un excelente día